Buenas tardes, presidenta, pidiéndole el permiso de si podrían dejar pasar a nueve padres de familia que trae nuestra compañera Marta Márquez, son padres de familia con hijos con cáncer y quisiéramos ponerlo a su disposición, si podrían pasar este grupo de padres de familia al balcón, por supuesto, comportándose en silencio y sin hacer ningún tipo de escándalo, manifestación a favor o en contra. Sí, senador Mauricio Curi, nada más, sí quiero hacer mención que en la sesión pasada se atendió también a estos padres de familia, también invitados por la senadora Márquez, y hubo un grupo de trabajo que hizo una minuta con acuerdos, al menos con un acuerdo, una minuta de este tema. Nosotros estamos en la mejor disposición de dejarlos pasar, sólo que en la sesión pasada y en la antepasada fueron motivo de un poco de desorden y de algunos disturbios. Si ustedes garantizan que la presencia de estos señores y señoras padres de niños enfermos va a ser en los términos del orden que merece este pleno, con mucho gusto haremos la autorización para que accedan. Sonido al escaño del senador Mauricio Curi. Sí, presidenta, nosotros en caso de que no sea así, por supuesto, les pediremos de que dejen el pleno, el recinto del Senado. Sonido, gracias. Sonido al escaño de la senadora Giovanna Bañuelos, que está aquí de este extremo, por favor. Sonido al escaño de la senadora Giovanna Bañuelos, que está aquí de este extremo,